¿Qué es la Liga de Aome? Les había incluso entregado algún apoyo. El propósito de esta reunión es pues darles ese espaldarazo final, esa bendición para que salgan con los ánimos que siempre los han caracterizado y tengan el mejor de los resultados. Nosotros estamos muy entusiasmados aquí en el municipio de Aome con los resultados en materia deportiva que hemos tenido, no solamente en béisbol sino también en fútbol y en el resto de las disciplinas. Y qué bueno que el día de hoy se patentiza esos grandes resultados que desde Aome hacia el exterior están surgiendo en materia deportiva. Quiero felicitar a la Liga de Aome por su extraordinario liderazgo. Quiero felicitar sobre todas las cosas a los padres de familia y a los muchachos. Sabemos que siempre es un sacrificio, sobre todo cuando vienen este tipo de viajes tan largos, pero sabemos también que el carácter y los éxitos se forjan a través del sacrificio. Y a través del trabajo y a través de siempre dar lo mejor de sí. Yo por eso estoy muy feliz de encontrarme con ustedes, porque sé que ustedes van a dar lo mejor de ustedes para el día de mañana salir con los mejores ánimos hacia Pensilvania y traernos el título de campeones de Aome. Muchísimas felicidades. Pues entregarles de manera formal lo que es el uniforme que portarán de manera digna en esta custa deportiva, representando, repito, no al municipio de Aome, representando a México, el mejor de los éxitos y mucha suerte. Mucho orgullo de los que tenemos. Gracias. 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 Gracias.